Para compartir con ustedes y con el pueblo de Guanajuato, una decisión que he tomado con firmeza. Sí, quiero contender para ser gobernador del Estado de Guanajuato. Por supuesto, así será una vez que haya sido emitida la convocatoria de mi partido y por supuesto el estricto apego a las disposiciones electorales. Por eso mismo, y después de hablar con Adriana, mi esposa, mi compañera de vida, y de pensar con nuestras niñas y lo que esto representa para nuestra familia, tomé la decisión que ya hemos hecho pública juntos el gobernador Miguel Márquez y yo, separarme de la Secretaría de Desarrollo Social y Mano para defender este nuevo proyecto. Coincido con el Instituto Nacional Electoral, en que es benéfico que se transparente y abro las aspiraciones políticas, separándolas del ejercicio público con las de la participación. A través de mi carrera en el servicio público, como regidor, como diputado local, como diputado federal y como secretario de Desarrollo Social y Mano, he adquirido la experiencia necesaria en los tres niveles de gobierno. Esto nos permitirá avanzar sin contratiempo en mis cursos de transición. Yo sí sé lo que podemos lograr si renovamos. La participación ciudadana en las áreas de gobierno es fundamental. Por ello, respetando los tiempos de mi partido y a partir de las reglas de participación que es una indigencia militar, le reitero, estoy decidido a contender por la gubernatura de nuestro Estado. Sea cual sea el método de selección, sé lo que es una asamblea y ganar su mando. Esto apenas empieza. Muchísimas gracias y buenas tardes.